No son objeto de este momento, Vanessa, ¿por qué la polémica? ¿Qué fue lo que pasó con la presentación de los homenajes para los 500 años de Santa Marta? Pues Ricardo, ya lo decía usted, este próximo cumpleaños, que será el 29 de julio de 2025, ahora se convierte en un nuevo motivo de distancia entre el gobierno de Carlos Pineda y el gobierno nacional, pues el ministro de Cultura, Juan David Correa, ha dicho en medio de un encuentro de coordinadores del proyecto de ley de presupuesto para el 2025, que la asignación de recursos para este evento no será muy alta, y esto lo fundamenta en que, según él, este aniversario no es un motivo de celebración, si acaso de conmemoración, pues para él no puede ser motivo de fiesta el enfrentamiento y la colonización que derivó de la llegada de los españoles. Escuchemos. Para nosotros lo que va a ocurrir en los homenajes no es una celebración, para nosotros por Santa Marta no es una celebración. Y aunque el sonido es de muy mala calidad, esto se ha vuelto viral en las redes sociales en las últimas horas y dice lo siguiente, abro comillas, para nosotros lo que va a ocurrir no es una celebración, para nosotros por Santa Marta no entró la civilización ni la religión, fue un bien para el país, ni el idioma castellano fue un bien para el país. Hubo un enfrentamiento y una colonización y eso nos hace pensar en las personas que estaban en el territorio antes que otras llegaran. Y en esto justifica entonces que será la conmemoración ahora, llamada así, de los 500 años de Santa Marta, un evento de bajo perfil que no contará con mucho presupuesto y que según él tendrá más que todo una gran exposición sobre culturas afro y comunidades de la Sierra Nevada, pero que en este caso el tema de la hispanidad será relegado, un hecho que ha sido incluso rechazado por la Academia de Historia del Magdalena. Ricardo. Lo leí en redes sociales expresando su desacuerdo con el ministro Juan David Correa frente a este tratamiento, frente a la manera en la que el gobierno del presidente Gustavo Petro ve los 500 años de la fundación de Santa Marta. ¿Por qué usted les dice al gobierno que están equivocados frente a ese enfoque que ellos consideran es un enfoque que no debería celebrarse este momento de la fundación de la capital del Magdalena? Hombre, lo primero que tengo que decir es que uno tiene que ser muy cuidadoso cuando se... en nombre de una ciudad, porque de pronto pues las palabras tal cual como se dijeron fueron muy mal recibidas no solamente por el alcalde de Santa Marta, por Carlos Pinedo Cuello, sino por toda la ciudadanía samaria y así se le ha demostrado al señor al señor ministro. Yo creo que el señor ministro habló de una manera personal, de una manera ideológica, su ideología personal lo pensó y lo dijo y eso es lo que no se puede hacer. Es por eso mi rechazo, es por eso que expresamos nuestra inconformidad y lo vamos a seguir haciendo si el ministro continúa en esa misma situación. El ministro lo ha defendido, el ministro Juan David Correa a través de redes sociales ha respondido, alcalde, yo no sé si usted ha visto la forma en la que él sigue defendiendo su posición acerca de lo que considera es un acto que no debería celebrarse desde la hispanidad porque los 500 años de la fundación de Santa Marta, dice, se hicieron sobre el asesinato de indígenas, se hicieron sobre la imposición de una cultura, ¿qué opinión tiene frente a ese enfoque que le da el ministro? Y me llama la atención que usted diga que es la posición personal de él y no del gobierno. Sí, claro, él está hablando de manera personal. Bueno, cuando estuvo aquí el señor presidente de la República, siempre me ha manifestado el apoyo, siempre hemos recibido misivas de él el apoyo hacia los 500 años, es por eso que yo considero que él está hablando de manera personal. Sí, alcalde, hablando de la discusión, de la controversia, ¿alcalde Pinedo? Sí, Mara Camila, perdóneme que el alcalde va a responder sobre la opinión que tiene sobre lo que piensa el ministro. Yo respeto lo que piensa el ministro como respeto lo que piensan todos los ciudadanos y controvertir, interactuar, de eso se trata la democracia, pero no lo comparto, no lo compartimos. La ciudad de Santa Marta no lo comparte. ¿El por qué? Porque esa precisamente es la discusión que yo no quiero dar, Ricardo. Yo no voy a salir ahora, faltando unos meses para celebrarse el quinto centenario. Porque si los españoles que llegaron a Santa Marta eran buenos o eran malos, yo no voy a salir ahora con que es que no, el señor ministro expresó que el que fundó no fue Rodrigo de Bastidas, porque él tiene otro concepto. Lo que dice la historia es que a nosotros nos fundó Rodrigo de Bastidas. Yo no quiero esa discusión porque esa es una discusión que polariza y fractura mucho más a la sociedad. Y a eso es lo que no quiero contribuir. Yo quiero que el señor ministro me invite a que hablemos sobre la ley del quinto centenario, la ley 21 de octubre del 2020. A eso, ¿cuáles son las inversiones que se van a hacer en Santa Marta en saneamiento básico? Sí, alcalde, pero hablando de la discusión... Yo le quiero dar al país, pero nos debía salir el ministro, faltando unos meses para celebrarse los 500 años de la ciudad, con que ahora a él no le parece que esa es la historia, que él cree que es la historia, que no se debe celebrar, sino conmemorar. Hombre, es bueno que se conozca la historia, que se conmemore. De igual manera, va. Eso es lo que ha preparado la ciudad de Santa Marta para el país y para todo el mundo. Sí, alcalde, pero hablando en términos de la discusión, ¿qué significa en la práctica que sea conmemoración y no celebración? ¿Qué es el planteamiento o la idea que tiene el ministro de Culturas? En la idea que tiene el ministro de Cultura es que la conmemoración es contar la historia de nuestros indígenas, de nuestros afros, es una historia que él tiene, esa es su historia, que también nosotros tenemos una historia. Y eso es muy bueno, la gente la sepa, pero precisamente no vamos a caer en el juego de que nosotros no podemos celebrar, sino conmemorar, porque ¿para qué esa discusión? Usted le pregunta aquí a un samario, a una samaria en el distrito de Santa Marta, que si quiere conmemorar y celebrar, y lo que le va a responder es que yo lo que quiero es que se vean obras por el quinto centenario de la ciudad. Los samarios no quieren estar en ese juego, y nosotros como administración distrital tampoco queremos caer en ese juego. Esa discusión ahora es inoportuna, diría yo. Alcalde, ¿qué obras? Cuando usted piensa en la celebración de los 500 años y piensa en toda la articulación con el gobierno nacional, ¿en qué obras está pensando concretamente? Estamos hablando de sanar, son cuatro ejes que habla la ley, y es que en este país a veces son muy dados a crear leyes y leyes y dejarlas ahí en letra muerta. Es ley de la República, el señor ministro lo que debe estar pensando es cómo cumple la ley de la República y cómo nos ayuda. Santa Marta humildemente le pide ayuda al gobierno nacional. Claro que tenemos problemas de fondo, tenemos un rezago muy importante en saneamiento básico. Todos sabemos el problema de agua que tenemos en el distrito de Santa Marta y por eso he dicho que la voluntad del señor presidente es ayudarnos, porque por misivas, por otras vías he recibido, el señor presidente le quiere cumplir a la ciudad de Santa Marta con el problema de acueducto y alcantarillado. Y eso hace parte de uno de los ejes del quinto centenario de la ciudad, como también aparece el teleférico, como también aparecen obras importantes, como también aparece el parque lineal, Lo estoy perdiendo, alcalde, lo estoy perdiendo. Una cantidad de obras. Sí, muchas obras que necesitan, ahí lo escucho, una cantidad de obras, alcalde, para finalizar, que necesitan presupuesto, que están en una ley de la República, porque esto fue aprobado por el Congreso de Colombia. Y allá va mi pregunta final, alcalde. Una cosa es lo que piense u opine el ministro de Cultura, Culturas, ahora, y otra cosa es la práctica. ¿Esto que dijo el ministro afecta el presupuesto, afecta el tamaño, afecta las obras de la celebración de los 500 años de Santa Marta? Ricardo, nosotros estamos preparados para celebrar los 500 años de la ciudad de Santa Marta. Obviamente le estamos pidiendo ayuda al gobierno nacional, al señor presidente de la República. Es por eso que he manifestado en todos los rincones de esta ciudad que la discusión con el ministro es inoportuna, es innecesaria. Eso es su opinión personal, la cual se la respetamos, porque eso hace parte de la democracia. Pero nosotros aquí en la ciudad vamos a conmemorar y vamos a celebrar. Le estamos diciendo, señor presidente, ayúdenos, Santa Marta lo necesita, y lo que he recibido como respuesta es que sí nos van a ayudar. 926, es el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, hablando de esta polémica que se origina con el ministro de Cultura, Juan David Correa, y su opinión sobre la colonización española. Alcalde, muchas gracias. Y tengo que aclarar algo, y lo digo por este medio de comunicación. Señor ministro, el señor ministro después puso un trino diciendo que había estado en la ciudad de Santa Marta y nos asistimos el 31. Le digo, señor ministro, revise bien, fue que no nos invitaron. Usted estuvo en la ciudad de Santa Marta y nosotros no fuimos invitados a la reunión donde usted participó. ¿Ah, no lo invitaron? No, a mí no me invitaron. No me invitaron. Yo supe que el señor ministro estaba en la ciudad de Santa Marta por los medios de comunicación, y un secretario ya en el mismo corrido, en el mismo transcurrir del día me informó de que se iba a acercar para ver qué era lo que estaba pasando allá. Fíjese usted, alcalde, gracias. Bueno, gracias a ustedes. 9.27. Gracias a ustedes por la invitación. Y estaremos en los 500 años de Santa Marta, no le quepa duda, estaremos desde la perla de América. Gracias.